Desde la Oficina de Cultura extendemos un cariñoso saludo a todos nuestros oyentes, a todos los televidentes de Telecicón, deseando que estas épocas de Navidad traigan consigo la paz, el anhelo de que sus proyectos se hagan una realidad. Muchas bendiciones para todos nuestros amigos de Huesaco, para todos los televidentes en las diferentes latitudes, para que gocemos con paz, con tranquilidad, con alegría, estas festividades que se aproximan. Que Dios y la Virgen María Santísima nos bendigan siempre y nos colmen de salud, de prosperidad en el año que se avecina. Muchas gracias.